Hola, mi nombre es Olga Maris Duarte y quisiera presentarles mi nuevo libro publicado por Herder y titulado Hanna Hagen, cartas del recuerdo a los amigos. Probablemente se estarán preguntando que qué hago ahora, aquí, escondida detrás de una máscara. Ustedes saben que el término persona remite a una máscara con orificios por las que sale una cierta voz. Y pudiera parecer entonces que la voz es lo más íntimo, algo que sale desnudo de nuestro interior. ¿Qué pasaría, sin embargo, si de esa máscara saliese la voz amada de la amiga o del amigo? Una voz interior que nos interpela desde fuera. Esa es la cuestión que me impulsó a querer saber a qué suena la voz de Hanna Hagen saliendo de la máscara de los amigos. El estudio de la correspondencia de Hanna Hagen corresponde también a la necesidad, convertida casi en urgencia, de querer separar la persona del personaje público. De traerla a ese terreno más íntimo que sólo ella, en su condición de pensadora judía, pudo habitar en los tiempos más bárbaros de nuestra historia. Pensar con ella y en ella si realmente es posible esa asfixión entre la vida pública y privada que tanto tematizó en su obra. Hanna Hagen fue una gran escritora de cartas. Escribió cartas durante toda su vida. Centenares de cartas a hombres y mujeres de Europa, Estados Unidos, Israel, en varios idiomas. Alemán, la lengua materna, por supuesto, pero también en inglés y en francés con la misma fluidez. En las cartas escritas durante el exilio se establece una relación muy especial, casi táctil. Un terreno común en donde los interlocutores se pueden parar y sentirse como en casa durante el intermedio que dura la lectura y la escritura de una carta. En la correspondencia epistolar aquí mencionada y elegida, se discuten sobre temas de interés común, ya sea político, filosófico, de la actualidad, pero también de la mera cotidianidad, por ejemplo, como la mejor forma de cocinar un bacon. También se piden opiniones sobre la obra recién publicada, se establecen críticas constructivas, se fraguan proyectos comunes y, lo más importante, se insertan esas razones seminales que posteriormente fructificarán en la gran obra de cada uno. Se cumple así eso que Virginia Woolf dice de que toda carta es el preámbulo de un ensayo. Lo que no cabe duda es de que la obra de Hanna Hagen, sin ese diálogo intenso y permanente con sus interlocutores más cercanos, hubiera sido una obra totalmente diferente. En este libro he querido retomar fragmentos de obras que todavía no han sido traducidas al español, de ahí su relevancia, con excepción la correspondencia mantenida con Martin Heidegger, que sí que ha sido traducida y con gran acierto por la editorial Herder. En esta correspondencia con Heidegger presenciamos ese salto de unas primeras cartas entusiasmadas e inflamadas de la pasión a la amorosa, en donde es el maestro quien toma las riendas, a esas otras posteriores de 1950, en donde el peso de ambos pensamientos se equilibra y en donde tal vez es Hanna Hagen la que con mayor vehemencia pone en funcionamiento los mecanismos de ese corazón comprensivo. Las cartas con Walter Benjamin, las más escasas, narran el naufragio de dos exiliados en París. Nos hablan de la escasez, de la precariedad, de la incomprensión, pero también del regocijo de haberse encontrado, de largas partidas de ajedrez hasta el amanecer y de esos libros que a ambos les sirven de consuelo. La correspondencia con Hilde Frenkel constituye un caso excepcional. Y es excepcional porque es la única persona a la que Hanna Hagen no considera una intelectual, sino una bohemia. Y esta excepcionalidad de no ser una intelectual hace que se establezca aquello que Aristóteles denomina la amistad perfecta, que no es otra, sino aquella en la que la amiga es un reflejo de nuestra amismidad. En las cartas, las numerosísimas cartas mantenidas con su segundo esposo, Heinrich Plüchner, y motivadas por los frecuentes viajes de ella, es donde mejor se nos muestra esa Hanna Hagen más vulnerable, más quebradiza, más en sombras, que encuentra en aquel a quien ella denomina Mis cuatro paredes un refugio en el mundo. Pero estas cartas no simplemente nos muestran el desarrollo, la cotidianidad de una relación amorosa, sino sobre todo un muy importante préstamo intelectual por ambas partes. Y finalmente, la correspondencia mantenida con Carl Jaspers es una de las más relevantes. En ellas es donde se plasma de forma más evidente la necesidad de encontrar en el interlocutor la garantía de la pervivencia de un lugar a prueba de catástrofes en el mundo. Junto a disquisiciones filosóficas y políticas largas, esenciales y profundas, se encuentra el testimonio más conmovedor de una amistad basada en el cariño y en la admiración mutua.